Pues ahora la alimentación, estoy dando caña con muy buenos resultados, siempre da un que otro cólico, de que no se sepa manejar y se saquen los horarios a tiempo y todo. También ese peles que producen, es una maravilla, ese que hacen de Anglito, que lleva miel, ese es una maravilla porque ya la cortaba de pasto y eso le volvió muy cara a la hora de mano y todo. Con ese peles se sale uno muy fácil, aunque siempre sale carito. La leche de vaca es un gran alimento para los caballos, revueltica con salvado, con miel, con purina, viven lindísimos. El caballo se toma muy fácil 10 y 15 litros de leche y viven lindísimos.